¿Qué es el Museo de Prado? ¿Qué es el Museo de Prado? El rey Felipe y la reina Leticia se han hecho presentes para honrar su riqueza histórica y multicultural. Este jueves, en el magnífico Museo de la Alhambra, el rey Felipe y la reina Leticia se han deleitado contemplando los invaluables trazos de Picasso, Ingrés, de la Croix, Chassidia ou, Jerome Constant, Bernard y Matisse. Las piezas exhibidas han sido cedidas directamente por las galerías francesas anteriormente citadas para complementar la exposición. Esta exhibición en la que se dieron cita el monarca y la consorte es de las más sorprendentes e históricas con una riqueza cultural invaluable. Herencia de los arenes nazaríes que datan de los siglos XIII al XV, donde se representaba la mítica imagen de las mujeres odaliscas tanto reales como producto de la imaginación de estos artistas que intentaron plasmar una imagen soñada, mitificada y, por tanto, incomprendida de la mujer oriental. Pero si alguien realmente representaba a un lienzo, viviente era la misma reina Leticia, quien encantó a todos los presentes con un vaporoso vestido veraniego en color verde predominante con detalles floreados que como ya es costumbre ha reciclado, luego de usarlo en otras apariciones públicas, Luego de esta impresionante demostración artística, el soberano y la reina Leticia procedieron a oficiar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño, máximo galardón en España que reconoce el talento de personas e instituciones que aportan a través de sus capacidades, nuevas formas de innovación para el desarrollo del país. En este encuentro, el esposo de la reina Leticia dirigió unas alentadoras palabras en su discurso para reconocer la importancia del vanguardismo en todas sus expresiones. El objetivo genera la necesidad, aunque algunas innovaciones permitan o lleven a plantearnos nuevos objetivos antes inalcanzables. Es fundamental trabajar interconectados, empresas, universidades, organismos científicos y tecnológicos, administraciones públicas y la sociedad en su conjunto alcanzarán mejores resultados, mayores niveles de bienestar, Si se opta por la colaboración para paliar los retos que afrontamos, luego de este significativo evento, se prevé que mañana viernes 11 de junio, la reina Leticia asista al acto de clausura de la tercera edición del Santander Women Now Summit, espacio dentro de la ciudad de Madrid que ubica a este punto geográfico como la capital europea de las mujeres, gracias a los diversos espacios que el género ha conquistado en términos de lucha social por el empoderamiento, liderazgo e igualdad de condiciones para todos, así que la monarca ha confirmado su asistencia para apoyar a un sector que encuentra en ella una máxima aliada. Gracias por ver el video.